Rararara, frarararara Sé de ti, muy poco de ti Solo que tienes voz de hombre Que por ti hoy puedo vivir Que quizá me pongan tu nombre Te quiero decir que te puedo sentir Si tu mano toca esta barriga Y cuando eche a hablar seguro que será La primera palabra que diga Háblame sobre toda la cosa Ven conmigo paciencia y ternura Y no pretendas nunca que sea como tú Que yo soy yo, no soy tu miniatura No me vaya a pegar voces que los dioses no necesitan gritar Que nunca recortes ni te importe delante de mi llorar No me escondas tu sinceridad Que aunque los esperos se hagan viejos Solo dicen la verdad A mi papá Que no nos roba un móvil la conversación Que no sea mi canguro una televisión Que no quieras morirte si salgo maricón A mi papá Y si un día te separa y te quiere ir Abandona a la hembra que me fue a parir ¡Pero no a mí! 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 ¡Pero no Gracias.